Pienso que lo importante como arquitecto que hay que ver es resolver los problemas que la arquitectura nos pone enfrente. Traer una idea coherente al diseño pienso que es lo más importante para mí como arquitecto. Nos gusta exponernos, nos gusta estar abierto a críticas a las evaluaciones de los diseños que nosotros hacemos. Estar abierto a críticas es parte de nuestro proceso de alimentación y también de retos personales que uno tiene. Estar expuesto, ser criticado, eso a veces puede ser duro, a veces puede ser también gratificante. Tenemos que amar lo que hacemos para aceptar todas las críticas. En todo este proceso también existe una ansiedad de ver o de pensar el producto final, cómo se va a ver. Lo que me excita a mí para ver lo que mi firma va a realizar, lo que va a salir, pienso que eso es una cosa bien interesante para mí. Esta nueva generación que yo me creo parte de ser de la nueva generación de arquitectos que estamos en nuestra propia manera remoldeando el mundo. Nace de tratar de que uno sea parte de la experiencia y de la vida de los clientes, de mis clientes en particular. Como yo inicio un proceso de diseño para un cliente, a veces en la menor hora que uno espera sale una chispa, me lleva a crear una idea. Normalmente la idea yo la grabo en mi mente o la escribo, escribo un papel rápido para después posteriormente ya desarrollar el concepto y a llegar todo a más definido. Ser parte de esta nueva generación es importante para nosotros. Nosotros no solamente creamos abrigos, creamos casas, creamos ambientes, creamos espacios, creamos las sensaciones. Para mí es lo que creo que es la esencia de mi proceso creativo. La iluminación dentro de un espacio pienso que es una parte fundamental para crear las diferentes sensaciones que a veces no percibimos directamente. Trae mucha calidez a los espacios, es lo que le da parte del alma al espacio del bienestar o de la sensación que uno siente al entrar.